¡Melo! En este momento estamos acá viendo la protesta de los trabajadores de los cuatro carriles y la empresa del hospital Marisa Campos. En este momento los trabajadores de construcción civil se encuentran pues en pie de protesta por los abusos laborales que constantemente va haciendo esta empresa constructora. Como dice acá en LICA, haz respetar los derechos laborales, hospital Marisa Campos. Entonces estamos viendo acá por lo menos estamos viendo, Constructora Málaga, Neptuno, El Alma, Neso, son del mismo dueño, Ernesto y Félix Málaga. Entonces esta empresa está dentro del club de la construcción. Es una empresa corrupta, lastimosamente, que está trabajando en el hospital de Marisa Campos, los cuatro carriles, el hospital de Camaná, el hospital de Cotahuasi, el puente La Joya. Entonces en el penal también está consorciada. Entonces yo no sé cuál es el tema que esta empresa pues gana licitaciones, ¿no? Goyamila Osorio. Pues queremos el pronunciamiento del arquitecto, del gobernador Elmer Cárceles Lica para que así de esa manera dé solución a esta problemática porque prometió que se tenían que respetar los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, arquitecto Elmer, esperamos que se pronuncie y dé solución pues a este abuso laboral que viene haciendo esta empresa. ¡Gracias!